Las fugas de gas es la segunda emergencia que más atienden los bomberos en la entidad mexiquense. Es muy común que en los domicilios se presenten estas afectaciones, ya sean de tanques estacionarios, de tanques portátiles de 10, 20, 30 kilogramos o algunas fugas de gas natural. En donde más se presentan estas salidas de gas es en los tanques LP. Las más frecuentes es el tanque común, que es el gas de 20 kilogramos de gas LP. Esa es la fuga más frecuente que tenemos. Cilindros oxidados o abollados, fallas en las válvulas y conexiones provisionales como mangueras de hule para sustituir los tubos de cobre, son de las causas más frecuentes que provocan estos escapes. Las malas condiciones en las que ya están los cilindros, la forma en que muchos repartidores los llegan a operar, las personas a veces por ahorrar, por cuestiones de economía, van a mercados, compran cilindros usados, cilindros de gas ya repintados, que no cumplen con las especificaciones de la norma oficial mexicana, ya no te dan esa seguridad, esa garantía, pues su válvula puede estar ya en mal estado, las piezas o roscas están también en un estado no adecuado, están muchos de ellos oxidados, picados. Este tipo de descuidos han llevado hasta la muerte a algunos mexiquenses. Se han atendido casos de incendios por fugas de gas que se han convertido en pequeñas explosiones, acompañadas de un incendio donde han perdido la vida personas, han resultado con quemaduras de segundo y tercer grado. En Toluca, el año pasado el cuerpo de bomberos atendió 341 emergencias por fugas de gas, en este año van 164. Se atienden aproximadamente en un mes unas 40 o 50 fugas de gas. Se recomienda a la población... Una de las principales recomendaciones es que su tanque de gas, su cilindro que tienen, se encuentre en perfectas condiciones, en buenas condiciones, que no tenga una duración mayor a 10 años, si pasa de este periodo, pues bueno, que lo cambien, que compren un cilindro nuevo. Los tanques, pues bueno, estén al exterior, donde hay una ventilación constante, si no pueden estar al exterior, obviamente si están al exterior que estén protegidos de la lluvia principalmente, para evitar afectaciones, evitar a toda costa que estén en lugares cerrados. El año pasado se atendieron 11.200 servicios relacionados con fugas de gas en el Estado de México. Con imágenes de Mario Vivero y Fernando García e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.